Hola a todos la gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo el equipo de esta semana de Food Champions Esta semana solo repetimos a estos 3 jugadores, Eden Hazard, Messi y obviamente aquí de Young Para cerrar esta línea de química vamos a poner aquí un lateral derecho que de química con Hazard Ya pueden suponer quién es, Carvihal, Carvi, Carvihal Pues esta parte ya hablé de estos 3 jugadores un poco más en el equipo pasado, son buenos jugadores Me parece un buen triángulo aquí para que le den química Carvajal, lo cambié por Jesús Navas, antes usaba Jesús Navas, ahora Carvajal Ay gente, ¿qué les digo de Carvajal? Defensivamente es bueno, sí, yo creo que en la liga se tendrá el mejor lateral defensivamente hablando tal vez junto con Kappa Pero es un poco tosco y lento incluso, así que es que no puedo avalar mucho eso en este equipo Porque ahorita que vean el nuevo equipo todo es un poco troncoso Vamos a la línea de ofensiva completa para hablar de ella En la portería, Chechnik, 1087, buen portero la verdad, me pareció buen portero, simplemente nada más que decir, buen portero No hay otras palabras para definirlo, este año hay malos, pésimos, muy malos y buenos porteros Chechnik es buen portero Luego The Light y Koulibaly Uff, ¿cómo explicarlo? Tremendo par de postes en la defensa Para, o sea, lo digo positivamente y negativamente O sea, cuando van de frente son unos toros, roban casi todas las bolas Son fuertísimos, desplazan a los delanteros muy rápidos Son, en sprints derechos, o sea, rectos, son muy rápidos Son muy toros de cabeza, ganan todo Pero, te hacen un skill y rompen a los centrales Tienen una cadera tosquísima La cadera de Watteng es la que tienen No se giran, simplemente, esa es la palabra, no se giran Si te ganaron la espalda con estos centrales, ya F F gente, literal, se siente realmente y no se giran Y los laterales son igual Ambos laterales son muy toscos, la verdad No se giran, lo que tiene es que físicamente son muy potentes Entonces roban muchos balones y van de frente Pero, a la hora de girarse, que es todos los años importante No se gira nada, la verdad Luego, el MC aquí, el pivote que acompaña a The Young Es Kessie Kessie, yo tengo una palabra para definirlo Que creo que a muchos les puede ayudar Para que entiendan cómo es este Kessie Es Shizoko un poco más chetado Shizoko siente igual de troco que Shizoko Pero tiene las mismas virtudes que Shizoko roba muchísimos balones Es rápido, potente en la media cancha Tiene un buen pase, incluso buen tiro Es un poco mejor que Shizoko Y prácticamente eso define que sí Es un Shizoko De la serie A Karhanoglu, Karhanoglu Me gusta su tiro Y me gusta que tenga 4 y 4 El tema es que le falta algo de regata a veces Se siente que le falta girarse un poco No como el medio campo que tenemos que es tosquísimo Pero para ser delantero le falta un poco a veces girarse Pero me está gustando Tiene buen pase sobre todo Y muy buen tiro Y todo este equipo fue hecho para probar a este señor Que dieron gratis la semana pasada De quien estamos hablando Del señor Correa Correa lo estoy usando en banda derecha 22 partidos, 11 goles, 11 asistencias Buenos números Es bastante buen jugador en banda DMCO no me gustó porque le falta tiro y pase Pero en banda como tiene buen regate y buen ritmo Aunque el regate no se nota No sé por qué, creo que es por el balance No se nota tan ágil Pero aún así es muy buena carta Muy rápido El tiro cruzado es bueno Me parece que para usarlo en banda es una muy buena opción Sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador alto Que te puede en banda ayudar a ganar Algún que otro cambio de juego de cabeza Así que yo lo recomiendo Para que lucen en banda Sobre todo Karhanoglu uso de MSO Este Messi delantero y Hazard banda izquierda Este será el equipo gente Y pues bueno vamos a ver los primeros dos partidos Comenzamos este primer partido contra este equipo Que tenía a Jesús Navas, Nacho, Valverde A Chimpong sin química La verdad un equipo que tú lo ves y dices A este equipo es de trámite Sobre todo porque jugadores ahí sin química No sé, incluso empiezo a dudar Que se haya metido tal vez a FUT Champions por error Y ahí estaba tratando de sacar a Koundé O no sé la verdad Pero bueno aquí empezamos Minuto apenas 6 Tocamos acá al Karhanoglu para Hazard Hazard ahí con una finta me quitaba al central Luego aquí fácilmente entrar Me colocaba solo en el centro con Karhanoglu No estábamos en 1-0 Un rival bastante sencillo la verdad Sobre todo yo creo por el equipo que tenía Vean los espacios que dejaba atrás Y esto es lo que sabe hacer muy bien Correa Meterse al centro Para después no sé Dar un pase como lo hice en esta ocasión O tirar cruzado Eso es lo que mejora ese Correa Sobre todo teniendo en cuenta sus limitantes En cuanto a la agilidad No es un jugador muy ágil Pero es un jugador que la estatura le ayuda Y no sé si te tosco la verdad Simplemente no es una agilidad de Hazard O Messi Ahí tiro cruzado con También con Correa Aquí Karhanoglu Karhanoglu para Messi Messi me metí al área Y tocaba pase de la muerte Para Karhanoglu Para asegurar el 4-0 ya de este partido Ya con 4-0 En el minuto 25 gente Tocaba para Shimpong el rival Y vean ahí Eso es lo que se me complica con mis centrales Que tal vez a veces recupero el balón Pero darse la vuelta es complicadísimo Ahí traté de darme la vuelta y me equivoqué Y pues me la robó con la Shimpong Y me anotaba a gol Minuto 35 después Y marcamos el 5-1 aquí con pasecito para Messi Y me metí a la portería Un rival bastante sencillo 5-1 Minuto 35 No sé por qué no se iba el rival Pero bueno Vamos hasta el minuto 76 Y vean aquí Con Shechnik robamos el balón Que va muy bien por arriba Shechnik Nos quitamos con una leve finta ahí a sus No sé quién era Creo que era Modric Luego buscamos el espacio de Correa Le hicimos el desmarque A Lozano perdón Que entró y cambió Y el Chucky se metía cruzado al área Anotamos el 6-1 con el Chucky Y con esto prácticamente sentenciamos el partido Aunque el partido ya estaba más que sentenciado Desde la primera parte Del minuto 25 Nos llevamos la primera victoria Empecé bastante bien con este equipo Me estaba yendo muy bien Si es un equipo que tengo que ser muy dependiente De la conexión Sobre todo por el tema de que Son jugadores bastante toscos la mayoría Pero bueno Luego contra este otro equipo Que era mucho mejor que el pasado Wambisaka de central me parece bien Luego el minuto campo No lo entendía tanto Le faltaba para mi gusto Tema defensivo Porque partí Y estaba defendiendo solo Esa media cancha Pero aún así El rival jugaba bastante bien Al minuto 19 Tocamos para Messi Messi veía ahí el centro Solo a Carjanoglu Pero se ponían fuera de lugar Y vean la picadita ahí Para notar el balón De frente al arco Definiamos con bastante clase Minuto 25 Tenemos esta otra jugada Tocamos Correa para Messi Messi se iba de frente al arco Messi me iba a quitar al central Con Messi A Wambi Y tiro al primer poste Porque mire ahí que el rival Movió al portero Para el tiro cruzado O sea que regaló el primer poste Minuto 31 Tocamos para Correa Correa de frente al arco Es lo que me gusta de Correa Que es bastante potente A la hora de correr Tocamos para Carjanoglu Que nos quedaba ahí el rebote Bastante afortunado Al minuto 32 Para notar el 3 a 0 También partido pues Liquidado de la primera parte Aunque al minuto 45 El rival aquí con un poco de fortuna Le quedaba el balón a Mares Y vean el tiraco Que se saca a Mares La verdad muy buen tiro Anotaba el 3 a 1 al rival Minuto 46 En el segundo tiempo ya Hazard Aquí se quitaba Prácticamente todo el equipo Y tocaba en profundidad Para Carjanoglu Carjanoglu veía el segundo poste Que entraba Messi Pero aún así Decidí tirar al primer palo Porque el rival me volvía a mover El portero al centro Entonces ahí me regaló Tras el poste Minuto 60 Aquí el rival ya con Rodrigo Rodrigo está muy chetado Gente para los que tienen equipos baratos Vean el destrozo que me hizo el Rodrigo 2 a 4 anotaba el rival Y aquí yo me equivoqué A la hora de salir jugando con el balón Que es algo que me pasa mucho Con este equipo Me equivoco ahí Luego Rodrigo Me quitaba el balón Y pues hacía este golazo Pero vean lo que pasa Minuto 68 Hizo un cambio el rival Y yo saqué De meta Y se quedó así trabado el partido Trabado Obviamente yo dejé el mando Esto está en cámara rápida Que no lo crean Pero yo estuve así como Una hora prácticamente Ahí dejé el mando Me fue sobre otras cosas Y ya regresé Y cuando regresé Ya había visto que Se había perdido la conexión Y por suerte Me dio el partido por ganado Supongo que porque el rival Se salió primero O sea Reinició la consola primero Antes que yo Pero Un error bastante No sé Obviamente yo hubiera preferido Que no hubiera pasado El partido Lo sentía hasta cierta manera Controlado Pero empezamos con este partido 2 a 0 Me iba a poner 6 a 0 Y luego se veía venir Una catástrofe Porque cuando me toco Con rivales más top Afecta mucho Que el equipo sea un poco tosco Pero aún así Empezamos bien Y pues bueno gente Hasta aquí está Esta primera parte Bueno no es la primera parte Del resumen Más bien la presentación del equipo Y pues bueno Dejen su like Comenten Y suscríbanse Después teniendo más videos No olvides Twitter y Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!